Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a Anuel AA, Si yo me muero. Tengo que decirles que he intentado demasiado subir este video y me lo han bloqueado mucho. Por eso lo estoy subiendo a estas alturas, ya han pasado varios días, pero esta canción sigue en tendencias, sigue demostrando que es un palo, una canción de Anuel AA que promete bastante, Si yo me muero, la vamos a reaccionar ya que muchos fanáticos también me la han estado pidiendo, me han estado diciendo que la reaccione y que le dé, que le dé, que le dé. Así que una vez más estamos aquí, si es que tú lo estás viendo es porque no me lo bloquearon y pude finalmente subirla. Voy a estar pausándola de vez en cuando por los derechos de autor, ya que es la única forma también de que ustedes la puedan ver, si no se borra, se bloquea, la industria de Anuel AA me la bloquearía. Así que bueno, démosle play y escuchemos esto. Que romántico Anuel AA, como siempre en sus canciones, demostrando que el cabrón es muy apasionado, es muy apasionado con las letras, hay que decirlo. El anonito sabe cómo escribir. Vamos a darle una pausa ahí. Si yo me muero mañana, mami no llore. Mami no llore si yo me muero mañana. Ok, oe, oe, tiene bastante flow esa parte, hermano. Quiero reproducir de nuevo esa parte. Muy parecida a la canción de Me Contagié de Anuel AA, que también Anuel la cantó desde cuando estaba en la prisión. Ahora obviamente en todo más gráfico porque está incluso en la misma prisión mostrándote el video y todo. Me encanta cómo escribe la letra. Oye, mucho sentimiento ahí. Partió, hermano, partió. Durísimo. Como siempre Anuel AA, demostrando que el reggaetón también lo lleva en la maldita sangre, hermano. Qué durísimo. Ok, ok, ok. El diablo. El diablo se ha ido, rarido de la maldita ceniza, hermano. Durísimo. Anuel ya está, uff, en flama, brother. Me gustó ese flowcito. Me gusta que esté en la cárcel, hermano. Me gusta lo que está demostrando Anuel AA aquí. ¿Se imaginan que esta canción Anuel la haya creado ya en prisión hace unos años atrás y la haya soltado ahora? Sería épico. No se pueden esperar los cabrones. Terminan de una en la cama, chingando, dándole duro, como siempre, hermano. Es una canción que se puede perrear, sinceramente. Yo me la llevo a la discoteca de una, hermano. No importa quién pueda estar mirando, no, hijo de puta, la vida gozando. ¿Qué le pasó a Anuel? Espérate, espérate. A Anuel AA le pasó algo a este tipo. No sé qué le pasó. Necesito ver, necesito ver. ¿Qué carajos le pasó? A ver. Es como una billetera, eh. No, hijo de puta, la vida. Ah, el teléfono, hermano. Es que ustedes tienen que entender también que en la prisión no puedes usar teléfono. Recuerdo que en esos tiempos Anuel AA me imagino que también pedía prestado el teléfono para grabar sus canciones desde la prisión, hermano. Ok, podríamos decir también que Anuel AA salió de la calle para entrar en el amor. Puede que el amor también lo haya cambiado un poco y lo haya convertido en otra persona para dejar atrás la pistola y empezar a enfocarse en la novia, en la polola. Hay que decir que ese coro también está súper brutal, gente. Revienta bastante. Si yo me muero mañana, baby, no te enamores. A ver. Si yo me muero mañana, mami, no llores. Ok, ok. No sufras por mí, voy a estar bien. La verdad es que aprovechemos el tiempo que estamos ahora y no sufras por lo que va a pasar mañana. Me gusta cómo habla Anuel AA, sí, hermano, de verdad. Está duro, pero hablar de muerte... Lo que me pregunto yo es si Anuel AA realmente habrá escrito esta letra por la experiencia real de su vida, que quizá en algún momento él pensó que se iba a morir o que lo iban a matar adentro de la cárcel y le escribió esto a su expareja, a la primera que tuvo antes de Karol G. Eso me pregunto yo, ¿será que pasó esto, hermano, en la vida real? No podía faltar esa parte, ya tú sabes, ya no podía faltar la parte explícita. Ahí, la lengua, el todito. Ok, ok. Anuel AA mientras da el chanteo después se pega unos coros. Se pega unas subidas, unos altos, unos bajos. Eso me gusta porque pega bastante en las canciones. Muy comercial también. Pero algunas letras quizás puede que no la pesquen en la radio mucho o no la publiquen mucho porque son muy explícitas. Que si la cortan quizás. Ya la verdad es que en la actualidad los artistas suelen sacar canciones, dos canciones, una para la radio y una para otras plataformas. Me miran, mandíos, no se enamoran. Ahora pienso en ti las 24 horas. Si yo me muero mañana mami no lloré. Yo voy a salirte en los sueños pa' que te mohé. Hermano, está bomba, está bomba esta producción también, brother. Cómo revienta ese maldito bajo. Gente, la verdad me sorprende este tema. No esperé que sea tan bueno. Pensé que iba a ser como todos los que ha estado sacando últimamente Anuel AA, que la mayoría son como traps o otro estilo. O el mismo estilo de siempre, pero no, hermano. Este de verdad que se los digo que está perreo, perreo. En todo el video también hay partes bastante extrañas. No sé si ustedes se lograron dar cuenta. Como que Anuel AA realmente murió en la cárcel, hermano. Porque lo vemos ahí en una camilla acostado. Como que si realmente estuviera, ya le hubieran estado dando la bendición, hermano. Que creo que le pusieron la aguja mortal, hermano. La inyección mortal como para matarlo, brother. De esa manera es en la que mataban a los asesinos en series, hermano. Wow, wow. Y hay un cura dándole la bendición también para que entre al cielo. Para que no se vaya al maldito infierno. Ok, ok. Estuvo bastante duro. Me llamó también la atención una parte donde está la chica en la cama, pero en la misma prisión. Eso fue extraño. No sé por qué estaba ahí. Quizá él se le imaginaba. Él soñaba con ella. No sé. No sé, sinceramente. Pero estuvo duro el video. Me gustó mucho. Así que eso, Redis. De todo corazón. Gracias por verlo. Déjame un comentario. Déjame un like. Comenta. Suscríbete. Que vamos a estar activos para un próximo video. Cuídate. Nos vemos. Adiós, Redis.